buenos días soy cristian de global oltenia y hoy entregamos un nuevo proyecto se trata de reformar un piso de tres habitaciones dos baños salón cocina muy amplio luminoso pero necesitaba una actualización yo la estructura del piso no la hemos cambiado pero todos los vestimientos si paredes suelos instalaciones absolutamente todo y y y Ya que hemos decidido quedarnos con los rodapíes, las puertas y los armarios, hemos visto que necesitan ciertas reparaciones, ciertos repasos y en concreto los armarios, hemos trabajado en la parte interior, cambiando la estructura con cajoneras y baldas nuevas. El suelo de la vivienda es una tarima flotante con un acabado en madera. Hemos considerado que tenemos que acuchillar, barnizar con un barniz suave y dejarlo tal como estaba. A priori, las instalaciones de electricidad y de fontanería no se tocaban en gran parte, pero luego, viendo cómo avanza la obra y las necesidades, hemos decidido cambiar bastantes partes de las instalaciones. Inclusive, la instalación eléctrica la hemos cambiado prácticamente completamente. La instalación eléctrica la hemos cambiado prácticamente. La instalación eléctrica la hemos cambiado prácticamente. En principio, la pintura de las paredes, que estaba lisa, parecía que estaba bien, porque la estructura es de pladur. Pero nada más empezar, nos dimos cuenta de que presentaba muchísimas imperfecciones, muchas grietas, no estaba totalmente nivelada, con lo cual tuvimos que trabajar las paredes con un par de manos de emplaste, pintura, unas cuantas manos y dejarla perfectamente. Según avanzada la obra, nos dimos cuenta de que el edificio necesita un poquito más de protección solar, así que le añadimos unos toldos, toldos automáticos. La cocina es el elemento más representativo de esta reforma, puesto que hemos cambiado absolutamente todo. Hemos cambiado el mobiliario, las instalaciones, tanto de fontanería como de electricidad, todos los revestimientos y aquí tenemos el resultado. Los baños necesitaban una buena actualización, así que hemos cambiado los revestimientos, los platos de ducha, las mamparas, la instalación de fontanería, la instalación de electricidad, absolutamente todo. Y ahora veis los resultados. ¡Suscríbete al canal! Este es el proyecto que hemos entregado a nuestros clientes. Me queda una sola cosa, despedirme de ustedes, pero no lo voy a hacer como siempre. Si no, en una pared de la cocina hemos pintado con pintura de pizarra. Y no olviden, si pueden soñarlo, podemos construirlo. Y no olviden, si no, si no, si no. ¡Gracias!